¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash y hoy les traigo el arco del bosque y la envidia y la pereza todo en un solo video. Así es amigos, en este video está todo el arco de principio a fin. Este arco para muchos fue el mejor, para otros fue el mejor de transición, pero sin duda nos deja nada de indiferente. Antes de comenzar y como siempre le digo, los créditos de la miniatura están acá abajo en la descripción, así como los créditos de la traducción. De igual manera no olviden suscribirse al canal, de verdad que me ayudan muchísimo si lo hacen. Y no olviden dejar su buen like por todo el trabajo. Sin nada más, los dejo con el video. Comenzamos con el capitulazo que se llama El Bosque de la Pereza y Envidia. Una lluvia de ideas, no me des eso, dice Pelgard, que al parecer se enoja y dice Ninguno de tus trucos baratos podría funcionar contra la voluntad de garro de Pelgard. Además, estás demasiado herido para sacar el 100% de tu poder, dice mientras agitas su mazo. Con esto al parecer crea un torbellino y dice Pira funeraria. Ann se preocupa y dice Una tormenta de llamas nos tiene totalmente rodeados. Observamos como al parecer se empieza a quemar todo. Todo se acabó. ¿Cómo de monos nos acabamos de esto? Él realmente fue nuestro enemigo todo el tiempo, comentan. No me respondas por esto. Ese vórtice de llama converge hacia su centro quemando todo a su alcance. Observamos como todos los personajes se queman. Me alegra de que hayamos podido hablar hoy. Adiós. Al parecer el ataque da de pleno y los quema a todos. Sabía que usted lo podía hacer señor Pelgard. No hay forma de que hayan salido con vida. Y mira, el estoide de esa chica. ¿Qué amenaza que es usted? Observamos que la espada está derretida. Pelgard solo se queda observando y dice Nos encontraremos de nuevo. Los personajes han despertado. ¿Estamos vivos? ¿Dónde estamos? En Britania. Y están bien. Ahora dice Tetis que en el parecer no ha cambiado prácticamente nada. Tú viviste por nosotros Tetis. Sí, muchas gracias por ocupar mi descanso completo para el almuerzo. Gother, ¿cómo suprimimos a eso? Dice Donnie. Estábamos rodeados de llamas y entonces... Ese remolino de llama consumió toda la gestación alrededor de nuestro grupo. Y creando el espacio ideal para que se genere una puerta para nosotros. Ann dice, ¿así que fue pura suerte? No. La ayuda de Pelgard fue indispensable. ¿Qué? ¿Qué? Pero nos atacó. Ustedes recuerdan el hechizo que lanzó mi brazo izquierdo cortado. A eso se le llama emisión. A través de él transmitía información sobre cómo funcionó la puerta y le dije que quisiera aparecer que él nos ataque. Él fue lo suficientemente inteligente para crear una llama escondiendo de los otros caballeros del caos y garantizar una ruta de escape segura. Y Ann, tendrás que buscar una espada más tarde. Me aseguré de que lo dejaran allí como prueba. Así, nadie sospechará que Pelgard hizo algo. Así que esas cosas de la tormenta mental que lanzaste... Acabo de inventarlo. Sabía que Pelgard era un buen tipo, dice Donnie. Eso no es lo que dijiste hace dos segundos, le reprochan. Entonces, ¿qué aprendiste esta vez? le dice Tethys. Ann comenta, una cantidad decente de nueva información, sí. Pero aún no hay mucho sobre el caldero de Anfin. Eso, y todavía tienen a gente temible de su lado, dice Gowther. Esto por Bertolip. Isolda y Jon también están buscando a Tristan, pero no hay pistas. Quizás sea seguro asumir que está en el caldero, ¿cómo pensamos? Oye, su majestad, ¿se encuentra bien? Bueno, sí, en la superficie. Tethys se queda observando. Bien, este hombre huyó de Camelot junto con nosotros. Oh, pero tu hermana... Sí, no es tu culpa, lo lamento. Dije todas esas cosas terribles sin pensar. No te preocupes. Por eso nos salvó a ambos múltiples veces. Mi nombre es Vors. Ann, le comenta a nuestra pequeña heroína. No quiero cambiar de tema, pero Gowther, si estás libre, visita el palacio para arreglarte. El rey Van hizo una visita inesperada ayer. Está bien entonces, con gusto entraré mi cara, dice mientras se arranca la cabeza. ¿Le dijo también a King y a Dian? Tethys dice. Más o menos. Pero los conoces. El sentido del tiempo de asis gigantes suele ser tan flojo. Observamos el reino de las hadas. Aquí hay uno, comenta una voz. Una planta mutada. ¿Qué hace aquí un humano como tú? Este es el bosque sagrado de la reina gigante y del rey de las hadas. Siguiendome otra vez, te oré. ¡Sorpresa! ¿Me viste? Esto está bien, pero tu madre y tu padre no les gusta mucho que estés conmigo, ¿verdad? No, no, no. Eso no es nada cierto. Mamá y papá están locamente enamorados de ti. Oh, no intentes pasarlo por alto. Sé que muchas hadas desean que no estén aquí los humanos. Les acabo de decir que eso no es para nada cierto. ¡Escúchame! ¡Naciens! Voy al túnel de los susurros a probar una nueva medicina. ¿Quieres acompañarme? Sí, pero ¿vas allá otra vez? Sí, el lugar de descanso de mi héroe, comenta Naciens. Oye, Naciens, ¿sabes por qué a esto lo llaman el túnel de los susurros? No, porque el susurro del viento a través de las ramas suena como un susurro, quizás. Teore se queda pensando y dice, bien. Mi papá me dijo que hace mucho tiempo, pero lo olvidé. Vaya, me pregunto qué fue. Naciens cae de la impresión, pero sigue avanzando. Llega a un lugar recóndito del bosque, donde se acerca algo y dice, Estoy de vuelta, espero que te sientas bien. Ahí dentro. Percival. Observamos a un Percival bastante pelucón. Todas las veces que hablas con él y ninguna señal de que él te responda, pero ese pelo sigue creciendo. ¿Qué tal si lo cortamos? Vamos, Naciens. Vamos a jugar a otro lugar. Como a la montaña de los hongos. Naciens se percata y Teore solo se hace la desentendida. Si estás aburrida, eres libre de irte a donde quieras. ¿Aburrida? Yo, ay, nunca. Hice un nuevo medicamento. Lo probaré primero, ¿de acuerdo? Naciens lo prueba y dice, Oh, esto es increíble. ¿Tiene tanto efecto? ¡Ja, ja! Me encanta eso. Me encantan esas caras que pones. Dice Teore. ¿Mi cara? Bueno. Vemos que se lo da Percival, pero no tiene ninguna reacción. Eso no te despertó después de todo, ¿eh? Teore queda observando a Naciens. Tengo que decir que ese niño está siendo bastante egoísta. Tú y tus amigos lo cuidan mucho a Naciens, y él simplemente los deja a todos y desaparece. Tristan dijo lo mismo. Sí. Estaba muy enojado, dice Naciens. ¡Guau! ¿Tritri dijo lo mismo? ¡Ja! Él y yo seguro pensamos igual, ¿no es así? Pero Naciens responde. Pero no lo creo. Es nuestra culpa por ser tan débiles. Tenía miedo de que su presencia arrastraría a todos sus amigos a esto. Y esta fue la conclusión que tuvo. Percival tiene la capacidad de sentir el dolor de otras personas y sentir que le pertenece. Es un niño de buen corazón. Teore se queda observando y le dice... Oye Naciens, ¿realmente debes amar a Percival? Sí, comenta Naciens. Teore se ríe y dice... Ay, es tan lindo, actuando tan avergonzado. No, no sé qué decir. Bien, seguiremos buscando hierbas medicinales. Gracias, pero antes de eso me dijeron que visite al rey de las hadas. ¿Qué? ¿Te refieres a papá? Sí. Observamos un tipo de altar con muchas personas arriba. Yo he llegado, mi señor. ¿Puedo ofrecer mi ayuda de alguna manera? Rey de las hadas y reina de los gigantes también. Observamos a King y a Diane con todos sus hijos en una toma increíblemente hermosa. King dice... No hay necesidad de tanta formalidad, Naciens. He escuchado que has completado una nueva medicina. ¿Cómo han salido las cosas? Esta vez tampoco han salido bien. Tengo miedo, lo siento. Todavía no he conectado con resultados reales. Han mantenido a Percival a salvo estos últimos dos años. Y también me han permitido quedarme aquí, pero... Bien, si nuestro capitán mismo lo dijo. Vamos a ayudarte lo que podamos. Así que no te preocupes por eso, Naciens. Tómate todo el tiempo que necesites para tu investigación. ¿De acuerdo? ¿Me... me siento... muy honrado, Majestad? Diane y King solo se quedan observando. Todos sus hijos se ríen. ¡Dejen de estar tan contentos, maldita sea! Dice Teore. No... no debo ser. Solo llámame Diane, ¿ok? Sí, y a mí King, por favor. Naciens piensa y dice... Realmente... no puedo. King y Diane se quedan observando a Naciens. Su cara, sus gestos. ¿Hay algo en mi cara? No, no importa. Pero... ¿Cómo te va la salud? ¿Conmigo quieres decir? Bien, supongo. He podido dormir bien desde que entré al reino de las hadas. Creo que aire fresco me ha mejorado bastante la salud incluso. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, tú también eres nuestro invitado de honor. Madre, padre, no sean así de amistosos con él. ¿No crees que están siendo demasiados confiados con este humano? Mertil. No hables así de él. Dicen los dos enojados. Mertil dice lo siguiente. Debes saber cuántas luchas han pasado los humanos y los cranes gigantes y hadas a estas alturas. Ambos perdieron a alguno de sus mejores amigos en el proceso. Creo que es mucho más sabio no involucrarse demasiado con ellos. A lo que King refuta. Sí, tenemos esa historia entre nosotros. Pero Nassians no es así. Rey de las hadas, traigo noticias urgentes. Un cambio, un cambio, señor. Ha sucedido un cambio. Un cambio estaba justo fuera de la frontera, señor. Observamos cómo Dian y King se espantan. Rey, esto no ha pasado en años, dice Tioré. ¿Qué es un cambio? ¿Cómo se atreven? Mertil sale corriendo. Observamos cómo llegan donde unas hadas. Un cambio es una clase de niño sustituto, verás. ¿Qué? ¿Qué es un sustituto? Sí, es cuando un hada hace un truco y cambia un bebé humano por uno de hada. Nassian se queda pensando. Toma al niño ante sus brazos. ¿De dónde fue traído? Nassians. Este niño. Se parece a mí en aquel día, comenta. Ayuda, grita una voz. Mi padre les ordenó que dejarle las bromas maliciosas, ¿no es así? Te dijo que no arruinaras la relación que tenemos con los humanos. Y ahora mira lo que has hecho. Tengo que tomar tu cabeza ahora mismo. Espera un minuto, Mertil, por favor. Eso no va a resolver nada. ¿Qué? No necesito que extranjeros como tú se entretengan en este negocio de hadas. Me temo que no me puedo callar en esta ocasión. A lo que Teore dice. Mira esos dos. ¿Qué haré? ¿Esto es tan divertido? El capítulo se titula. Dolor Invisible. Dolor Invisible. Mertil dice. ¿Por qué un humano se entremete en asuntos de hadas? Antes de recorrer a la violencia debes preguntarle por qué hizo algo como esto, dice Nassians. Para estos, los cambios son juegos, al que juegan. Preguntarles por qué es una pérdida de tiempo. Bien, primero necesitamos devolver este bebé a sus padres y recuperar al niño hada. Sí, sí, dice Teore, que nace señas desde atrás. Creo que sería más fácil pedirle que nos guíe. A lo que Mertil ha enojado, dice. ¿Quién crees que eres? ¿Piensas que no yo soy consciente de eso? Tu visita me da asco humano. Sal del dominio de las hadas de inmediato. A lo que Nassians dice. No te preocupes por eso. Lo haré. Teore dice. Oye, no. Una vez que mi amigo más valorado abra los ojos. Observamos que el hada cae. Y Mertil dice. Dije que te vayas de inmediato. Sostén esto por mí. Le dice Nassians a Teore. Wow, Nassians se puso serio. Tú realmente tienes la voluntad, ¿eh? En ese caso, no me voy a detener, dice Mertil, quien sale a atacarlo. Pero Nassians fácilmente lo esquiva. Y uno a uno va esquivando todos sus golpes. Hasta que el mismo Nassians empieza a usar su magia. Eso es lo que me gusta ver. ¿Pero crees que esos cuchillos baratos me ganarán? Dice Mertil, quien sigue atacando. Pero Nassians se defiende. Esta vez con sus cuchillos. Mertil sigue atacando y logra que Nassians vote una de sus espadas. Bueno, mejor dicho, las dos al parecer. Nassians. Encanto. Veleven. Y lanza dos agujas que dan en el pecho de Mertil. ¿Estos son agujas? Buena Nassians. Y ese es el final. Estarás demasiado entumecido para moverte. Por un tiempo. Sin embargo, recibe una patada. Ya que al parecer, esto no hizo efecto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ese veneno actuó inmediatamente? ¿Y tú? Mertil pone su espada sobre Nassians. Y dice. Se acabó. Ambos cruzan las miradas. Mertil se enoja y alguien dice. ¡No! Convocar al pecado. El pecado del jabalí. Dice Tioré, quien al parecer invoca al jabalí. Tioré, no te metas en una batalla de hombre a hombre. Bien, lo voy a hacer. Tioré lanza este ataque y le da de pleno a Mertil. Haciéndolo a un lado. Muchas gracias. Le dice Tioré. Tioré. ¿Cómo te atreves? Sin embargo, este se marea y agita su cabeza. ¿Estás bien? Le dice Nassians. Sí. Seguro. Eso fue algo muy impresionante. Suficiente. Suficiente de aquí. Vamos a volver al bebé. Dámelo, dice Mertil. A lo que Tioré dice. No te lo vas a comer, ¿está bien? ¿Crees que yo haría algo como eso? Vemos que este se sigue mareado. Empieza a toser. Oye, ¿estás bien, Mertil? Dice Nassians. Pero inmediatamente Mertil hace a un lado su mano y le dice. Mantén mi nombre fuera de tu boca. Este seca un grano y se lo come. Eso es una droga. Es café. Vemos que Mertil vuelve a la normalidad. Levántate y guíame tú. Si se te ocurre escapar, estarás muerto. Le dice aquel hada que estaba cambiando a los bebés. Llegué por primera vez al reino de las hadas hace dos años, pero Mertil me trató como una molestia todo el tiempo. Oh, todo está en tu mente. Mertil copia una actitud con todos. ¿De verdad lo crees? Porque normalmente es muy amable con las demás hadas. Creo que mi humanidad es un factor aquí. Las hadas generalmente tienen tendencia a estar en guardia con nosotros. Teoré se queda observándolo. Pero yo estoy aquí, ¿sabes? Y mamá y papá y todos mis hermanos, además de Mertil, todos te quieren, Nassi. ¿De verdad lo crees? Porque a veces los monarcas hadas gigante me dan una mirada de las más espectaculares. Me gustaría creer que solo lo estoy imaginando, pero... ¿Tú estás bien? Vemos como esta toma el gorro de Nassians. Siga así y nunca recuperarás tu sombrero, ¿vale? Ah, por favor, espera un minuto. Vamos, Teoré, espérame. En todo caso, te entiendo, Nassi. ¿Por qué defendiste a Pac, el hada que cambió a ese bebé? ¿Eh? Honestamente, Pac fue demasiado lejos esta vez. Es un enorme estrés para los padres de ambos niños. ¿Por qué lo defendí? Pues merece ser condenado, sí. Pero... No sé por qué mis padres decidieron abandonarme, pero no creo que importe francamente. Para mi joven vida, tuve a Ordo y a mi hermana. Luego conocí a Percival y a mis amigos. No podría estar más feliz. Quizás otros piensen que he tenido una vida difícil, pero en todo caso me alegro de que mis padres hayan hecho lo que hicieron. ¿Es por eso que te pusiste del lado de Pac? Eso no tiene nada de sentido. No, quizás no. ¡Guau! Es un enorme lago. ¡Qué bonito lago! Este es el lago oloroso. Sus aguas son súper relajantes. Hacen que tu piel brille y libera los vínculos de tu corazón. ¿Qué venimos a hacer aquí? Teorese saca la ropa y dice... El lugar perfecto para quitarse toda la sociedad. Mientras se queda sin nada de ropa, lo cual censuraré. No es bueno que una mujer muestre su piel de nuevo a otras personas. Oh, vamos, por favor, por favor, lo digo en serio, para. Oh, ¿cuál es el gran problema? Después de todo, Nasi... Ni siquiera eres un niño, ¿verdad? Observamos una portada donde Teore está gigante, lo cual al parecer indica que puede cambiar de forma. Oye, ¿qué pensaste cuando viste por primera vez el cielo de las hadas? Es verde. Dice que son las hojas extendidas del árbol sagrado. Puedes creerlo, el tronco del árbol está tan lejos que desde aquí no podemos verlo. Pero la cima está llena de muchas plantas extrañas. Solo mi papá, el rey de las hadas, tiene permiso para estar allí. ¿Ves ese hongo de montaña de allí? A eso llamamos asiento de Dios. Crecen sobre las raíces del árbol sagrado. ¿No es asombroso? Teore se lanza al agua y dice... ¿Sabías todo eso, Nasi? Teore, ¿hace cuánto supiste que... Que no soy un niño y tampoco una niña? Oh, no te engañes. Fue fácil. Siempre te bañas solo, Nasi. Así que eché un vistazo una vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me miraste? Oh, cierto. Eso está prohibido en el mundo humano, ¿no? Bien, claro que lo oculto. No soy ni hombre ni mujer. Teore sonríe y dice... Sixto, mi segundo hermano. El hermano mayor tiene mucha sangre de hada en él, pero odia como nunca le crecieron las alas. Y Belte, mi tercero. Odia que tiene las únicas orejas puntiagudas de toda nuestra familia. No veo el alboroto, pero... Ah, Izana y Silian, cuarto y quinto hermano mayor. Heredaron gran cantidad de sangre de gigantes, pero son una medida menor que ellos. Lo que les molesta. Y luego, Pau, mi sexto hermano. Bien, aún no sabemos si Pau será mi hermano o mi hermana. ¿Qué? Correcto. Entonces, aparentemente, si Pau se enamora de un hombre algún día, se convertirá en una mujer. Y viceversa. Papá me dijo que en realidad ves eso con mucha frecuencia en el clan de las hadas. Entonces, si te enamoras de un hombre, te conviertes en mujer y viceversa. Eso es un cuento extraño. No, no para nosotros las hadas. Nassian se queda pensando. Ve a este oreja y dice... Espera, ¿están diciendo que...? Bueno, yo soy humano, ¿lo sabes? ¿Por qué dices eso, eh? ¿Porque los humanos te recogieron? Eso no es lo que quiero decir. ¿Cómo? Ni siquiera puedo volar. Las hadas sin vuelo son bastante comunes. ¿Y no dijiste que te sientes más saludable desde que llegaste al reino de las hadas, Nassi? Sí, lo hice, pero... Bien, eso es extraño aquí, ¿sabes? Porque normalmente un humano no estaría nada bien al intentar vivir aquí. Nassians, observa. ¿Por qué dices eso? Porque el aire de este reino es realmente denso, dulce y realmente malo para los humanos. Puede no matarte, pero pasar demasiado tiempo en él causa mareos y asma y te hace más frágil. Sí, o entonces... Así que si me preguntan, no hay duda. Nassians, eres parte de nuestro clan de las hadas. ¿Yo? ¿Una hada? Eso es una locura. Por eso los humanos que visten este reino tienen que tomar esas pastillas de gordolo con regularidad. ¿Gordolobo? Esa hierba es astringente y tranquilizante y también detiene el asma y la tos. El gordolo que crece aquí ofrece algunas resistencias a las toxinas de este ambiente duro. ¿Fue eso que Martín tomó antes la píldora de gordolobo? Ahora lo entiendo. Por eso mi veneno no hace efecto en él. O tal vez tomó esa píldora después de nuestra batalla, lo que significa que también la tomó antes. Espera, ¿no quieres decir que...? Bien señor, a los niños antes de que les realizara algún daño real. Al menos. Pero tengo la esperanza de que no lo volverás a hacer otra vez. Sí señor, comenta el hada. Está bien, eres libre de irte. Y yo lo siento. Te apunté con mi hoja. Observamos como Mertil ve al niño hada y dice... Te envidio. Cualquiera puede decir que eres un hada. Hola Mertil. ¿Es realmente el hijo del rey de las hadas y la reina gigante? Tú no lamentarás. Soy el hijo de Arlequin y Dian. Y eso es todo. Vemos como toma café. Estos son pastillas de Muyen. Necesitarás tomarlo regularmente, ¿vale? ¿Es tan amargo? Ja, ja. Pero es por tu salud. Verás. Observamos como King es quien le dio estas píldoras. Mertil está entrenando. ¿Qué está haciendo el joven Mertil? Está practicando, me dijo. Qué raro. ¿Por qué el hijo del rey de las hadas no puede volar? Es muy pequeño para ser el hijo de la reina gigante. No empujes demasiado, ¿vale? No hay por qué preocuparse de lo que la gente diga. Estás bien. Tal como eres. Después de todo, eres nuestro precioso hijo. No importa qué le comentan sus padres. Sí, soy plenamente consciente del amor incondicional que recibo. Pero cuando mi madre y padre me ofrecen su amable consuelo, siento que la ansiedad podría aplastarme. Un príncipe Mertil. ¿Eh? ¿Aún estás aquí? La cuerda. Oh, lo siento. ¿Qué es ese aroma? Observamos como estaba asfixiando sin querer a este duende. Ey, ¿qué ocurre? Mertil observa. Observamos al niño también. ¿Qué es esto? Este incienso venenoso tiene un efecto inmenso sobre las hadas. ¿Quién está ahí? Muéstrate ahora mismo. Observamos unos sirvientes del caos que dicen. Tú eres humano, ¿no? La droga antigua. Podemos ver a todos los hijos de King, excepto Nassians, y al talado de Mertil. ¿Por qué hay un humano liderando a las hadas? Dice el mago del caos. Déjame preguntar. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Dice Mertil. De acuerdo entonces. Yo soy Kivelgan, un sirviente de Arthur Pendragon, el líder de Camelot. Los chicos que causan destrozos en Britania buscando eliminar a todas las razas. No tengas cuidado de mí. Como tú dices, son otras razas las que nos desafían. ¿No deberíamos unirnos como compañeros humanos? No me hagas perder el tiempo, comenta Mertil. Estás hablando con Mertil, el primero de los siete hijos del rey de las hadas Arle King y la reina gigante Diane. Qué sorpresa, el hijo de dos pecados legendarios. Cuéntame, ¿para qué estás aquí? Este es territorio santo, una vez un bosque gobernado por mi padre, y aún ahora es la entrada al reino de las hadas. Dice Mertil. Se queda observando, y llega alguien. Oh, creo que te encontré. Tú estás buscando la droga antigua, ¿no es así? ¿Qué? ¿Acabas de leer mi mente? Vemos que es Sixtus, el segundo hijo de King y Diane. Oye, ¿nos seguiste? No, no, solo tuve un mal presentimiento. ¿Eres un hada? ¿Por qué el incienso no funciona en ti? ¿Pero no te faltan alas? ¿Eres humano también? Observamos que es idéntico a King. Tu incienso no me alcanza. Y para ser exacto lo estoy disipando. Gracias al silencioso flujo del aire. Que he estado conjurando. Lanza espiritual Magliastira. Forma 2. Colibri. Tormenta silenciosa. Osmogrosna. Vemos que este mago empieza a decir encantamientos. Y lanza un pedazo de diamante encima. Sin embargo, al parecer no hace nada. Este pequeño King en miniatura logra derribarlo. Formato 1. Ataque de hierro. Agujero de escorpión. Observamos que tiene su propia lanza sagrada. Este al parecer da de lleno. Sin embargo, Sixtus solo se queda mirando y dice. Bastante ágil para escapar, ¿eh? ¿Estás bien, hermano mayor? Sí, gracias. Mejor traerlos de regreso al reino de las hadas. Estás en lo correcto. Hablaste de la droga de antes, ¿no es así? Sí, me llegó cuando leí la mente del mago. Padre me lo contó una vez. ¿Qué fue exactamente? Oh, ¿lo olvidaste, Martín? Tu memoria es más buena que la mía, ¿vale? Así que dime. La droga tiene el efecto de curar instantáneamente cualquier tipo de enfermedad o maldición. E incluso traer de vuelta a la vida a quien casi se ha ido. Es agua bendita, obtenible solo por nuestro padre. De las flores que crecen en la cima del árbol sagrado. Eso es lo que llamamos la droga antigua. La droga antigua quizás es lo que necesita mi cuerpo, dice Martín. Sixtus solo lo observa y al parecer leyó su mente. Bien, todos. Es hora de nuestro tan esperado almuerzo. Observamos a Dian con el resto de sus hijos. Oh, ¿qué te gustaría comer hoy? Me gustaría comer un guiso de conejo. Jabolea la plancha. Buena idea. Quiero ambos, mamá. Dian se percata de que llega a teore. Oh, ¿estás de vuelta? ¿No está Nasi contigo? Oh, hola, mamá. Bueno, Nasi fue al todo el de susurros otra vez. Él es muy devoto, ¿no es así? ¿Qué pasa? Te ves un poco deprimida, le dice una de sus hermanas. No, nada. Soy hombre o mujer. Me lo he preguntado y ahora tengo una respuesta. Junto con otra verdad que aún más importante. Honestamente, no estoy seguro que me hayan entendido totalmente aún, dice Nasiens. Aparentemente no soy humano en absoluto, sino que parte del clan de las hadas. ¿Puedes creerlo? Estoy seguro que solo sonreirías y dirías Oh, ¿eso es lo que era? Como sin hadas, Percival. Pero es verdad. Humano o hada. Al final sigo siendo yo. Solo significa que mis padres, que me abandonaron, ahora son hadas. No estoy tan seguro, dice una voz por detrás. ¿Vemos que es King? ¿El rey de las hadas? Desde que te perdí, quizás he estado buscando inconscientemente todo este tiempo. Lo siento, no pude evitar seguirte. Te voy a entrar aquí durante el paseo. Eh, está bien. No, lo siento. Es una mentira. Solo quería ayudarte en todo lo que pueda, le dice el rey de las hadas. Natians, creo que dijiste que Percival era un espíritu de vida, que se desvaneció por temor a que trajera desastres a quien lo rodean. Si se muriera como humano, su alma se hubiera ido a la ciudad de los muertos, quedando donde estaba. Pero como espíritu, su destino toma un giro totalmente diferente. Espíritus, ya ves, dan esencia a las cosas. Los espíritus de fuego se encuentran dentro del fuego. Los espíritus de viento pueden estar en cualquier parte que sople el viento. Los espíritus de vida, por otro lado, son mundiales. Existen en todas las razas, en todos los animales, en todas las plantas. Natians se queda sorprendido y dice, Oye, ¿qué quieres decir? Sí, ahora mismo, incluso donde estamos, están flotando un gran innumerable espíritus de vida. ¿Puedes verlo, rey de las hadas? Débilmente, sí, las hadas y los espíritus siempre estuvieron relacionados, aunque los espíritus están más cerca de esa esencia. Pero los espíritus de vida que encontramos aquí, no estoy seguro de que pertenezcan al amigo que conoces. Natians dice, Percival, ¿mi voz te alcanza? Estoy aquí, así que por favor. Natians, shh, ¿estás hablando con mi corazón? ¿Sabes por qué lo llaman el tonal de los susurros? Porque es un lugar tranquilo donde las hadas pueden reunirse fácilmente. Mantener silencio y podrás escucharlo. Los susurros, los espíritus. Percival, estoy esperando que vuelvas y te seguiré esperando. Lo dice Natians mostrándome que es un hada al poder comunicarse. King toma su nombre y dice, Hay algo que quiero darte después. Llámalo, un regalo de mi parte. Capítulo número 142. Un triste cruce. Observamos el bosque y la rayada. Sí, si quieres comer una comida abundante, el jabalí en la parrilla es la mejor opción. ¿Qué queremos si usted le hizo el conejo? Mutilador. Podría comer esto todo el día. Tú tienes agallas, ¿sabes? ¿Qué? Te patearé el trasero. Oh, qué miedo. Estos son los hijos de King que al parecer están discutiendo. Eh, por cierto, ¿a dónde fue mamá? No estoy segura. Dijo que necesitaba hablar con Teoré. Observamos como estas dos están conversando. Bueno Teoré, sabía que se necesitaría mucho para que un problema te deprimiera. Pero eso es lo que está pasando, ¿no es así? Te preguntas si Natians es el hijo de tu mamá y tu papá. ¿Piensas que podría ser un hermano para todos ustedes? Escuché los rumores antes. Sabía que su primer hijo fue víctima de un complot cambiante. Por eso le prohibiste estrictamente a Pac todas esas tonterías. Eran solo rumores, así que no le presté mucha atención. Pero hace dos años, cuando me encontré con Nassie en el reino de las hadas, me sorprendió. Quiero decir, ¿qué tan cerca de ti y de papá puede llegar a estar? Oh, ¿te refieres a su apariencia? No mucho, más que eso. Nassie no tiene género, al igual que Pau. ¿Cuántos otros humanos crees que son así? Y solo las hadas y gigantes pueden adaptarse al aire de este reino, ¿verdad? Y sobre todo, recién me enteré de esto hace un momento. Pero resulta que Nassie también fue abandonado cuando niño. Y aquí también estamos hablando de un chico de 18 años como Mertil. Dian se queda observando. Vamos, pretendamos por un momento que está bien, que tiene razón y que Nassie no es tu hermano. ¿Eso es malo para ti? No, por supuesto que no. Yo quiero muchísimo a Nassie. Pero, pero entonces, ¿dónde encaja Mertil? ¿Eso significa que Mertil ya no es el hijo de papá y tuyo? ¿No es nuestro hermano mayor? Dice Teore entre lágrimas. ¿Por qué? Eso no puede suceder. Sería demasiado difícil para todos nosotros. Vemos que sale volando. Teore, grita Anne. Observamos que la pequeña Pau escuchó todo. Observamos también a las hadas. Estoy tan feliz de tenerte de vuelta. Oh, mi chico. No podemos agradecerte lo suficiente, amable Mertil. Y tú también, Sixtus. Ah, yo, yo no hice nada. Qué bueno que Pac y ese bebé se recuperaron bastante rápido. Sí, pero ¿escuchaste eso? Te llamaron su ángel guardián. Ángel, ¿eh? Yo preferiría gigante o hada. Sixtus, sobre nuestra charla de antes. Oh, no hace falta decirlo. Sé lo que buscas. Vamos a hablar con papá, ¿de acuerdo? Le pediremos que te deje consumir la droga de Yore. Yo no puedo volar como nada. No tengo alas, pero tampoco soy tan grande ni fuerte como un gigante. Todos mis hermanos se parecen a mi madre o mi padre de alguna manera. Soy el único diferente. Si hay algo que me haría tu hermano es la capacidad de adaptarme a vivir en este reino. Pero, ¿mi padre me dejaría tener algo tan precioso? ¿No dijiste que papá es el rey más amable que nadie? Mertil sonríe. Observamos de que estos dos llegan y vemos a King y a Nassians. ¿Ese es papá y Nassians? ¿Qué están haciendo? Presta atención a mis palabras. Orium, Vince. Observamos como ciertas ramas empiezan a mover y generan algo. Trae las lágrimas de Eris, escondidas en la luz. Hacia mi mano, dice King. Observamos que ha tenido una fórmula secreta, al parecer la droga que se habló en capítulos anteriores. Esta es la droga de Yore. Tomado de las flores de Eris que crecen en la cima del árbol sagrado una vez cada milenio. Puede curar cualquier enfermedad o maldición y traer almas y cuerpos al borde de la muerte. Wow, Mertil, realmente existe, dice Sixtus. Esto es... Esto es... ¿Papá? Escúchame, Nassians. Este es un regalo para ti. Quiero que tengas esto, dice King, rompiendo el corazón de Mertil. ¿Qué? ¿Qué está dando un tesoro a un humano? ¿Qué está pasando? Dice Sixtus. Sin embargo, Mertil simplemente sale de la ecuación. Eh, no seas tan tímido. Ahora, solo quiero ser de ayuda. Y espero sinceramente que pueda ayudarte a despertar al caballero de la profecía, dice King. Sin embargo, no seas incise. Realmente aprecio sus consideraciones a mí, pero... Pero me temo que no puedo aceptar esto. King se sorprende y vuelve a su forma gordita. ¿Eh? Si tuviste este tipo de droga, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué mencionarlo ahora? Ah, bueno... ¿Puedo explicar esto? ¿Fue tan divertido verme correr, creando medicinas para solo fallar cada vez? Esto es de muy mal gusto, dice el Nassians basado. Y lo que más me enoja es lo tonto que eres, rey de las hadas. Si se considera un destino, debes saber quién realmente necesita este medicamento, haciendo enfoque en Mertil. Siento sentimientos fuertes, sentimientos profundos y oscuros, dice el guardián del caos. Sentimientos de rabia y desesperación. Estos podrían ser útiles. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo número 143. King, ¿te sientes un poco nervioso? ¿Quién? Yo, nunca, vemos una portada con diálogo que es verdaderamente hermosa. Observamos como Mertil está caminando, bastante triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Grita al aire. ¿Por qué, padre? ¿Por qué? ¿Por qué se lo das a ese niño extraño? ¿Por qué no me lo diste a mí? ¡Ah! ¿Qué te enoja, Mertil? ¿Qué te lleva a la desesperación? Dice aquí el mago del caos. Todavía estás aquí. No hay necesidad de mirarme. Tal vez nos malinterpretamos antes, pero creo que ambos nos podemos beneficiar. ¿Qué opinas? ¿Podrías prestarme de tu poder, por favor? Entonces, haré que tu deseo se haga realidad. No me vengas con eso, dice Mertil. No estoy dispuesto a negociar con un completo desconocido como tú. Este misterioso mago se saca su capa y dice, ambos hemos sido rechazados por nuestros compañeros. Creo que nos entenderíamos. Tú eres un hombre lagarto de dos cabezas. Observamos de que no, no era un humano, sino era un hombre lagarto. El hijo de una raza lamentable creada por un antiguo mago por capricho. ¿Alguna vez nos temieron como descendientes de dragones? Supuestamente. Pero ahora se burlan de mí como si fuera un monstruo fuego. Nadie puede vivir solo, es verdad. Pero ningún mundo está dispuesto a aceptar a un hechicero, hombre lagarto de aspecto siniestro. Nadie, excepto el rey Arthur. El rey me ofreció Camelot como un lugar para vivir. Es un verdadero rey que ofrece su mano a todos, incluso al más pequeño de los privilegiados. Me parece difícil de creer, dice Mertil. De las historias, dicen que el rey Arthur detesta a todos los no humanos. Una mera percepción diferente. Solo odia a los cuatro clanes que continuamente atormentaron a los humanos con la guerra, dice este mago. Entonces, volviendo a mi oferta, nuestro rey está buscando la droga de Yor, transmitida por el clan de las hadas. Mertil lo observa. Pero tanto dando medidas drásticas contra los forasteros que entran a su reino. A mi modo de ver, deben tener una trampa cerca de la entrada que identifique y la diferencia de los enemigos. Incluso llegar a su rey es difícil y mucho menos iniciar conversaciones con él. Bueno, lo siento, intentar negociar no ayudará. El rey de las hadas nunca le daría esa droga a un humano, dice Mertil, en referencia a lo que pasó. Entonces, échame una mano. Mi rey necesita esa droga para ayudar a los que sufren en sus dominios. Ayúdame y prometo darte el poder de disipar toda esa ira y desesperación. Observamos unos animales que casi son aplastados por Dian, quien dice... ¡Ups! Lo siento debajo. Tengo algo de prisa. ¡King! ¿Dónde podrías estar? Observa y dice... ¡King! ¡Oh, King! ¿Qué hacemos? Escucha. Creo que Teore está empezando a entender un poco lo de Nassians. Mertil puede que no quede atrás tampoco. Dian. ¿King? King se pone en los pechos de Dian y dice... ¡Soy tan... tan odiado! ¡Nunca me recuperaré de esto! ¿Qué? ¿Odiado? ¿Por quién? Por Nassians. Me llamó tonto. De mal gusto. Dijo que lo enojo. Y tenía la mayor expresión de desprecio en su rostro. Pensé que darle la droga era lo correcto. Ahora, mira lo que pasó. Dice ante lágrimas King humillado. ¿Ah? ¿Qué? ¿No dijiste que guardaría silencio sobre la droga de George King? Pe-pe-pero... ¿Pero sabías lo duro que estaba trabajando para elaborar medicinas para su amigo? Pensé que simplemente desperdiciar la droga sería pisotear todo ese esfuerzo. Pero todos los días salía penosamente del túnel de los zurros con los hombros caídos. Y no podía soportar ver a mi propio hijo así. Así que es cierto, dice una voz. Observamos que son los hijos de King Gideon. Bueno, los otros cinco. Ya que Teore tampoco está ahí. Hijos, ¿por qué están todos aquí? Pao nos dijo... Sobre que mamá le dijo a Teore. No es extrañar que fueran tan cercanos a su mano. No puedo creer que Ignatians haya sido nuestro hermano todo este tiempo. Dicen a sus hermanas. Mamá, papá, dice Sixtus. ¿Por qué le ocultaste la droga a Mertil? A quien criaste como tu propio hijo. Y en lugar de eso, dárselo a un tipo con el que eres pariente. Eso no es así. Sí, te debe dárselo, pero él lo rechazó. Pero, ¿por qué sabes eso? Sixtus lo queda observando y dice... Porque Mertil y yo te observamos. Nosotros escuchamos todo lo que tú y Ignatians hablaron. Esto aterra a los reyes. Observamos que, al parecer, en un árbol, Ignatians está trabajando. ¿Qué le pasa a ese hombre? Ahora tengo que hacer todo esto solo. Tengo que hacer que Percival se despierte por mí. Pero observa a Tioré caminando por el alrededor. Esta camina y se encuentra con Mertil, quien viene en dirección contraria. Sé que te respeto por ser demasiado fuerte por tus acciones. Pero como dice Ignatians, eres muy amable con todos. Conozco todos tus buenos rasgos. Sin importar que sigues siendo nuestro hermano mayor, ¿de acuerdo? Ignatians. ¿Ah? Todos los que se ponen de su lado. Toma a Tioré del cuello, dice. Todos tienen que pagar. Ustedes quieren quitarme todo. Y hasta aquí, amigos, llega... Grietas. Mertil, detente, dice Tioré. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo odio a las hadas y a los gigantes. Nunca fui ninguno de ellos en absoluto. Y todos sabían la verdad. Pero no. Me estuvieron engañando todo el tiempo. Mertil, dice Tioré. Sin embargo, dos proyectiles vienen y explotan en Mertil. Este, sin dudarlo, lanza a Tioré. Esos eran hongos. Son una cortina de humo, comentan Ignatians. Pero no importa el motivo de esto. ¿Acaso no es Tioré tu querida familia? Nazi, ten cuidado con él. Este no es el Mertil normal con el que estás tratando. Nassians. Tú, Mertil, le da un golpe en toda la cara seguida de una patada. Mertil, detente. Todo lo que he construido en los últimos 18 años, tú me lo has quitado muy fácilmente. Mi único objetivo en toda mi vida fue ganarme el amor de mi padre y de mi madre. Pero ellos no me eligieron. No. Ellos te eligieron a ti. Un chico cualquiera que salió de la nada. ¿Cómo se puede permitir esto? Tioré tiene razón. Normalmente, él nunca está tan enojado, dice Nassians. ¿Esto es sobra de una hierba o de un veneno? Pero las pastillas de gordolobo que toma deberían hacerlo mayoritariamente inmune. En ese caso, velozmente, Nassians ataca el cuello y dice... Detoxificación. ¿Qué hiciste? ¿Estás bien, Nassi? No puede ser. La asta de Cernuno Molida es un veneno que aumenta enormemente la fuerza y solidez del cuerpo y dice Nassians que está prácticamente intacto, mientras Mertil empieza a vomitar y vomita bastante al parecer. Eso anularía el efecto del gordolobo, más la droga que lo puso en ese estado de excitación. Vemos que sigue vomitando. Volvió a sus habituales sonidos. Eso es todo. Otra pastilla de gordolobo debería calmar eso. Mertil, ¿estás bien? Observamos que rápidamente Mertil hace una llave a Nassians. Oh, Mertil, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser alguien como tú? Detente, dice Teoré. En ese momento, Mertil suelta a Nassians. Ni siquiera detoxicación funcionó. Entonces, ¿es impulsado por magia o una maldición? Mertil, basta de esto. No voy a tolerarlo, dice Teoré. Ahora sigue su cabeza. Detente de una vez, dice una voz. Detrás de ellos observamos a King con su lanza sagrada en modo guardián que se ve imponente. ¿Un oso verde gigante? Padre, comentan. Observamos que King está totalmente determinado. King, ¿por qué están aquí los niños? Bueno, después de esa magia maligna que sentí... ¿Qué? ¿Es Nassian en el que está en el suelo? Fuiste demasiado lejos, Mertil. Eso no es propio de ti en absoluto. Mertil se suelta y dice... ¿Qué quieres decir? No como yo. ¿Preferirías que me callara y siguiera complaciendo a mamá y a papá? Vemos que King y Dian al parecer se resienten. ¿O seguir fingiendo ser todo fuerte frente a mis hermanos? ¿O sentirme atormentado por la ansiedad solo para que dijeran que fui cambiado todo el tiempo y verme obligado a vivir con el miedo de ser expulsado de este mundo para siempre? Lo siento. No sabía que sufrías tanto, dice Dian. No, yo... Eso no es lo que estoy tratando de decir. No quiero hacer nada de esto. No quiero entristecerlos. A ustedes dos. ¿Qué estás haciendo? Avanza, le dice una voz a Mertil. Este lucha por liberarse. ¿Qué vas a hacer con Mertil? Grita Sana a su padre. Voy a hacer esto. Amplifica la magia en su forma de guardián y ataca pero no a Mertil, sino al piso, a una sombra. O sea, ¿qué? ¿Quiénes son ellos? Tú eres quien encontró a Mertil, ¿verdad? Acechando a la sombra de mi hijo para intentar invadir nuestro reino. No es de extrañar que nuestra barrera espiritual te permitiera entrar. Pero será mejor que estés preparado para pagar un precio adecuado por tu entrada no autorizada al reino de las hadas. Y sobre todo, lo que le has hecho a mi precioso hijo. Cometiste crímenes que jamás serán perdonados. Esos tipos, esos son los asesinos enviados por Camelot. Tienes que quedarte quieto, tu brazo derecho está completamente roto. Nathens dice, pero tenemos que salvarlo. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Y aparece un miniversival y... Conflicto familiar. ¡Guau! ¿Qué es todo eso? Estos tipos raros están involucrados en todo ahora. Bueno, mira bien. No sé quién eres, pero primero te abres camino hacia el reino de las hadas. Y luego, tratas muy mal a mi preciado hijo. Eso te costará más de lo que puedes imaginar, dice King. Así lo dices, rey de las hadas. ¿Estás seguro de que no estás hablando de cómo tratas tú a Mertil? Mertil, saca a relucir toda la oscuridad de tu corazón, de tus entrañas. Mertil, dice Dian. ¿Tú realmente me amaste desde el fondo de tu corazón, dice Mertil? Por supuesto que lo hice. ¿Acaso no es obvio? Mentirosa. Papá le dio la droga. A Nathens, no a mí. Estoy seguro de que eres igual que él. Madre. Todos ustedes. Todos ustedes me han abandonado. Mertil grita a sus padres adoptivos. Ahora, dice el caballero del caos. Y observamos que se dividan dos grupos. A lo que King dice, no puedes huir de mí. Sin embargo, Mertil empieza a ser más alboroto. King, déjame encargarme de Mertil. Es todo tuyo, Dian. Mejor date prisa, papá. Esos tipos buscan la droga de Jor, dice Sixtus. Ellos son... Creo que su líder quiere alejarte para que sus secuaces puedan tomar la droga a escondida en tu trono. Eh... Entonces, ¿qué tal si muerdo ese anzuelo barato? Sixtus, sé que no te gusta, pero ¿puedes barrer con los subordinados? Está bien. Ellos necesitan mi propia contraseña de voz para acceder a la droga. Está bien, estoy en el juego. Solo para recordarte, papá. Tú eres la causa principal de todo esto. Así que... Uff, dice King. Espera un poco más, Ignatians. Te curaré una vez que las cosas se arreglen aquí. Lanza Sagrada Chastifal. Polengarden. Empieza a curar a su hijo. Y observamos como tanto King como Sixtus van a sus destinos. Dame la droga, dice Mertil, quien actualmente se encuentra enfrentándose a sus hermanos. Déjame beberla ahora mismo. Por favor, Mertil, detente, dice Theore. ¿Qué diablos crees que estás haciendo a mamá? Dice Sana. No nos obligues a hacer esto, Mertil, exclama Jillian. Y estas empiezan a atacar con puños de tierra a Mertil. Verted dice... Está bien. Alto ahí. Escucha, hermano. ¿Por qué no te refrescas un poco la cabeza? Si empiezas a luchar, esas enredaderas te destrozarán todo el cuerpo. Pero Mertil solo se enoja más. Al parecer se transforma en algo aún más horrendo y empieza a destrozar todo. Sus hermanos salen volando. Ahora aquí, a este paso Mertil. Y todos nosotros estaremos en serios problemas. Nassian se levante, dice. Entonces, depende de nosotros. Protejamos a Mertil y a los demás. Nassi, ¿qué pasó con tu brazo roto? No sé, se curó en algún momento. Oh, ¿el trabajo de ese extraño espíritu de vida ahora? No importa, puede ser que solo sea mi imaginación. Pero, ¿en serio estás bien? Yo los odio, los odio a todos. Bueno, me estoy empezando a enojar de verdad, dice Sana. Sin embargo, Diane la detiene y dice... Todos retrocedan. Este es mi trabajo como madre. King sigue el malo del caos que está pronunciando encantamientos para atacarlo. Y dice... Muere, rey de las hadas. Observamos como la ocuridad se pone alrededor de King. Pero este dice... Lanza espiritual Chastifal. Primera forma, Chastifal. Corte hacia abajo. Y en un momento este ataque se dispersa. Por un mero movimiento de la lanza de King. King dice... ¿Sabes? Entre mis amigos, yo tengo una maga muy poderosa. Así que, ¿podría hacerme cargo de ti con los ojos cerrados? Obviamente, referenciando a Merlin. Observamos como el resto de caballeros del caos llegan donde está la droga de Yor. Estos dicen... Detecto una fuerza mágica muy fuerte y purificada. La droga de Yor tiene que estar aquí. Sí. Bingo, dice alguien desde atrás. Pero ustedes nunca las tendrán. ¿Quieren saber por qué? Porque tienes a Sixtus aquí, enfrentándolos. Derritiendo maldiciones como el hielo. Lanza sagrada, Chastifal. Cuarta forma, girasol. Observamos como el girasol se levanta. El mago del caos dice... Doble castigo, escudo mágico. Y escudo mágico, doble castigo. Estilo del dragón y estilo del dragón. Este se empieza a cubrir y Chastifal ataca de lleno. Haciendo básicamente a Ñicos el escudo. Y el mago sobreviviendo de suerte. Ese no fue un plan inteligente. Hiciste bien en engañar a Mertil. Y colártelo en el reino de las hadas bajo su sombra. Pero aquí termina todo. ¿De verdad pensaste que podrías arrebatarle la droga al rey del clan de las hadas? ¿Y crees que puedes deshacer la maldición de Mertil sin esa droga? Ah, él es fuerte de corazón. Sé que romperá la maldición que le pusiste. Dudoso. Lo que el arrojeo funciona en su mente. Es una grave maldición. Cualquiera que sea atrapado por él. No podrá ser liberado hasta que su deseo más ferviente se haga realidad. Y conoces el deseo de Mertil. Detesta su cuerpo humano. Quiere ser hada o gigante como sus hermanos. Pero nunca será realidad. Él es humano. Así que solo la droga de York puede eliminar la maldición sobre él. King se percata. Mertil. En otro lado Mertil está atacando a su familia. Mertil. Sé que no quieres hacer esto. Cállate. Le dice mientras atacan a Diane. Esta simplemente no se cubre. Mamá. ¿Por qué no estás usando heavy metal? Dice Cillian. Sana. Vamos Cillian. Ambas hermanas salen del campo de batalla. ¿A dónde van ustedes dos? Dice Bertil. Lo siento mucho Mertil. Sé que es difícil para ti saber la verdad de todo. Así que lo admites. Dice mientras sigue golpeando a su madre. Esta empieza a sangrar. Mamá. ¿Cómo puedo salir de esta cosa? Dice Anasias. No puedes. Esta es una de las formas de la alanza espiritual. Solo papá puede quitarlo. Años de palabrería. Que me dieron. Y ahora. ¿Me abandona en el momento en que aparece su verdadero hijo? Mamá. ¿A dónde oyeron ustedes chicas? Eso es. Observamos que trae el tesoro sagrado de Diane. Gideon. El tesoro sagrado de mamá. Mamá. Usa esto ahora. Enséñale una lección a Mertil. Dice Sana. Toda basada. Sabes que no puedo hacer eso. Dice su madre. Pero mamá. Si esto sigue así. Mertil sigue atacando una y otra vez a su madre. ¿Me odias ahora? Eso duele. Pero. Pero mi corazón ha sido golpeado mucho, 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 mucho más. Detente. Matarás a mamá. Dice Tioré. Ahora estoy seriamente preocupada por ella. Quiero que escuches. Dice Diane. Mientras se sigue acercando a su hijo. Aléjate. Si me odias. Abandoname. Y huye. Diane se acerca lo suficiente. Lo mira a los ojos y lo abraza. Suéltame. Dice Mertil. El día que tuvimos nuestro primer hijo fuimos víctima de un criminal cambiante. Todos buscamos mucho. Pero nunca encontramos a nuestro hijo. Ni a tus padres. Me sorprendió muchísimo. No porque fueras humano. Porque nuestro propio hijo recién nacido se había desvanecido entre nosotros. Pero a medida que te criamos nuestros sentimientos cambiaron. Lo vimos como si Dios quisiera que te tuviéramos a ti en su lugar. Y lo supimos. En algún lugar el niño que King y yo tuvimos fue criado para ser tan amable como tú. Por eso queríamos que tuvieras una vida saludable aquí en el reino de las hadas. Es por eso que inmediatamente King te dio la droga de York para que la tomaras. Mertil se sorprende. Oh, papá lo hizo. Pero no funcionó. La droga puede tener el poder de curar enfermedades y romper maldiciones. Pero no pudo transformarte en un hada o un gigante. Lo siento. Lo que deberíamos haber hecho no es que atimaran esfuerzos para localizar a tus padres por ti. Pero en algún momento simplemente nos dimos por vencidos. Para regresarte al mundo humano. Al final, después de todo este tiempo. Tú eras el hijo de papá y mamá. Nacen sequera de piedra. Y te oré a observar. En serio. En serio, no me importa lo que soy. Solo quería ser hijo tuyo. Y el de mi padre. Solo quería que todos fuéramos una familia. Sus hermanos se emocionan. Mamá, yo lo siento. Mertil, gracias por venir a nosotros. Nacen sequera de la escena. La diferencia de poder. Mertil cae. Totalmente agotado. Hermano Mertil. Tonto. ¿Estás bien? Dice Sana. No, no me importa. Que alguien trate de ayudar a mamá. Ella nos ama mucho a todos y solo mira. Mira lo que le he hecho. No te asustes así. Cualquier cicatriz que me lleve por mis preciosos hijos. Nunca me haría daño en absoluto. Dice Dian. Pero, mamá. Además, esto ni siquiera cuenta como un rasguño para mí. Dice Dian. Suenas como un monstruo. Sí. No soy un monstruo. Y deja inmediatamente de estar de acuerdo con ella tú. Vemos que todos empiezan a reír. Todo marchó bien. Estaba asustada, comenta Tioré. El amor de una madre es verdaderamente una maravilla. Dice Nassians. Ella no es una mamacolquera. Ella es Dian, la serpiente de la envidia. Y ella y los siete pecados capitales vencieron al mismísimo señor de los demonios. Nassi observa y dice. Ahora los envidio un poco. Mertil empieza a toser. Mertil, ¿tomaste tus pastillas? Las perdí en la lucha. ¿Puedes ayudarlo, Nassi? Yo he adquirido los efectos del gordolobo. Debería detener este ataque. Mamá. Nassi cree que puede solucionarlo. ¿Tú puedes? Bueno. Me temo que no pueda hacer mucho mientras esté aquí. Vamos, dice Tioré, quien empieza a intentar romper básicamente a Chastifold. Si bloqueó completamente la entrada de los enemigos, supongo que les impidiría salir a ustedes, ¿eh? Fuera de mi camino, dice Sana. ¿Qué vas a hacer? Sana se abalanza y patea básicamente a Chastifold quien rebota múltiples veces. Me diste una patada en el trasero, dice Tioré. Lo siento, no funciona, ¿eh? ¡Sana! Tenemos que encontrar a papá primero. Necesitamos que consiga las pastillas y rompa el jardín de Pólem. Sí, estoy de acuerdo. Papá estaba persiguiendo a esa capucha roja hasta el jardín de Eurofobia. Mientras tanto, Sixtus perseguía a los encapuchados blancos hacia el trono. Ok, todos vamos a traer a papá de vuelta aquí. Buscaré a papá, ¿de acuerdo? Y lo que tienen que hacer es echarle una mano a Sixtus, dice Dian. ¿Sixtus? Él estará bien. Solo hazlo, ¿de acuerdo? Estoy preocupada. Y Mertil, espera aquí con Nassians. Y Tioré, ¿estás bien? Sí, está bien. Todos ustedes tengan cuidado. Mamá, seguro que está preocupada, ¿eh? ¿Cierto? Sixtus no va a permitir que un grupo de débiles le pateen el trasero. Bueno, así trabajan las madres, ¿no? Sabemos que papá nunca perdería. Y Sixtus tiene suficiente fuerza mágica como para que la gente diga que es el siguiente en la fila para el trono. Lanza espiritual. Magliastira. Forma 2. Colibrí. Observamos un feroz ataque por parte de Sixtus hacia todos los soldados. Observamos que lo atacan. Rápidamente Sixtus. Forma 3. Escudo hexagonal. Vemos como tanquea absolutamente el poder. ¿Él no pensó llamar a nadie más fuerte que tú? Porque realmente esto se siente como engañar a los débiles. No me gusta mucho. ¿Los tres de capuche que estaban ahí se empiezan a juntar? Oh, ¿puedes fusionarte? Y le da un ataque a Sixtus, quien rápidamente lo tanquea pero al parecer rompe algo. Hey, nada mal. Si tuviste eso todo el tiempo deberías haberlo roto antes. Pero si quedan tan pocos de ustedes, los de su especie se hundieron, ¿no? Vemos como muchos más aparecen detrás de Sixtus sorprendiéndolo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay este número? Rápidamente intenta usar su lanza sagrada. ¡Lanza sagrada! Magliastira. Forma 1. Magliastira. Cubo perfecto. Es encerrado. Rápidamente usa los cuatro elementos. Teleporte. Y rápidamente, dentro del cubo perfecto, lanza este encantamiento a quien va pegando de vuelta en vuelta y termina dándole a Sixtus. ¿Qué fue eso? Vemos como Sixtus ha caído ante la cuarta calamidad. Rápidamente se mueve. ¿Estabas escondiendo tus poderes? ¿Quién eres tú? Wurreldan. Me llaman el caballero blanco de los cuatro males. Y sí, igual que tú, odio intimidar a los débiles. Observamos cómo ha atravesado sin esfuerzo a Sixtus y se va. Nubes oscuras se avecinan. Dulces sueños para ti, mi querido pequeño hada. Dice Corraldein. Esa siniestra fuerza mágica. Al parecer todos se percatan. King dice. La fuerza mágica de Sixtus está desapareciendo rápidamente. No me digan que él está. El pejelagarto se abalanza sobre la espalda de King. Sin embargo, una lanza lo atraviesa. Observamos que fue aumento. Tú podrías haber sobrevivido si hubieras huido también. Todo vale la pena ahora que estoy tan cerca de ti. ¿Qué? Todo fue por este momento. Prepárate para enfrentar la maldición de mi sangre. Observamos cómo sangre sale disparada para todos lados y mancha a King. ¿Te quitarán la vida? Así es. Ese fue mi verdadero objetivo. Con el fin de derrotar al poderoso enemigo que era tan monstruoso. A Corraldein. Mi creador. Y ahora. Aquí mismo la misión está completa. ¿Qué pasa? Dice King. Así que. Me juego mi propia vida y mi alma. Para sellar tus poderes. Rey de las hadas. Observamos cómo maldice a King. Y este empieza a caer. King. Grita Diane. Quien viene llegando a la escena. Observa a su marido y lo logra tomar. ¿Estás bien? Diane. Sí. Suena un poco mareado. ¿No? Pero mírate. ¿Qué? Observamos cómo King ha vuelto a su forma original. Diane dice. Tu fuerza mágica está sellada. Sí. Por la maldición final de ese hechicero. Pero eso es una preocupación para más adelante. Sixtus está en peligro de muerte. Lo sé. He estado tan incómoda por eso. Démonos prisa. Dicen ambos reyes. Observamos a Warrel Dane. Quien deja en el piso a Sixtus. Comenta. Sé muy bien que la droga de Jor está aquí. En este lugar. ¿Te importaría decidirme la ubicación antes de morir? Incluso si estuviera a punto de morir. Incluso si fueras en mi preferencia ante las mujeres. Nunca lo diría. Observamos cómo empieza a decir un hechizo Warrel Dane. A lo que Sixtus dice. Presta atención a mis palabras. Orion Beans. No puedo controlar mis labios. Trae las lágrimas de Eris escondidas en la luz. Warrel Dane replica. Presta atención a mis palabras. Orion Beans. Trae las lágrimas de Eris escondidas en la luz. No funciona. Ya veo. Solo funciona cuando es la propia voz de King. Observamos cómo levanta su brazo y empieza a decir unas palabras. El otro brazo también. Luego los cruza y termina el encantamiento. Galería de memorias. Una proyección se empieza a reflejar. Este es mi regalo para ti. Quiero que tengas esto. ¿O no? Bien. Esa es la droga. Pero lo que necesito es que él hable. ¿Está repitiendo los recuerdos incrustados en este lugar? Apenas unos segundos antes. Sí. Eso servirá. Dice Warrel Dane. Presta atención a mis palabras. Orion Beans. Observamos cómo nuevamente empieza esta proyección de King a decir lo mismo de la invocación. Trae las lágrimas de Eris escondidas en la luz. Warrel Dane al replicar la proyección hace que el bosque le brinde la droga de Jor. Esto es tan horrible. Pero ¿por qué la droga sigue aquí? ¿Nasians no la aceptó? Warrel Dane dice. Bueno, eso concluye mi trabajo. Es momento de retirarme. Sin embargo, le llega un putazo a toda velocidad de un golem. Hace que suelte la droga de Jor y una bestia la toma. Warrel Dane se percata y son los otros hijos de King. Sextus, estamos aquí para salvarte. Dios mío. Ella es dura para ser humana. Escapen. Ella es realmente... Malas noticias. Vaya, vaya, vaya. Dice Warrel Dane quien se revela como un caballero femenino. Abrumado. Cof. Cof. Dice Mertil quien está tosiendo. Mamá, date prisa y trae a papá aquí. Él está sufriendo frente a mí y no puedo hacer nada. Yo soy médico, dice Nassians. Me hayan lavado el cerebro o no, pero yo hice algo terrible. Oh, de verdad. Te he tratado horrible desde que llegaste aquí. Y ahora incluso he intentado matarte. No tengo idea de cómo disculparme contigo, pero por ahora... Lo siento, Nassians. Dice Mertil. Ah, Mertil. No importa, siempre y cuando le pidas perdón a Tioré, ella te adora después de todo. ¿Eso es cierto? Yo no, dice Tioré avergonzada. Intenté hacerte daño. Soy un horrible hermano. Pero, ¿me perdonas? Le dice Mertil. ¿Me preguntas eso? Bueno. Lo haré si te reconcilias con Nassi. Ah, por supuesto, dice Mertil. Tioré sonríe. Pero todavía estoy preocupado de la fuerza mágica de Sixtus se veanezca repentinamente. Sí, espero que no sean malas noticias. Observamos que viene alguien corriendo y es Dian, con King. Esperen aquí un poco más ustedes tres. Tengo que rescatar a Sixtus ahora mismo. Pasan corriendo y dicen. Mertil, ¿al que era sobre el hombro de mamá era papá? Pasó demasiado rápido para verlo bien. Pero si algo le pasara a Sixtus, ¿qué podría hacer? Nassians dice. Yo no quiero que nadie más tenga que lidiar con lo mismo que yo pasé. Y con determinación rompe Pollen Garden. Sí, de alguna manera manipula esa parte de la alianza espiritual. ¿El jardín de Pollen estalló? Espera, ¿por qué? Oh, ¿no podría pasarle algo a papá? Será mejor que nosotros también vayamos, dice Nassians. Observamos como sigue corriendo Diana con King. ¿El jardín de Pollen sobre Theoretia Ignatians acaba de romperse? ¿Qué? ¿Fuiste tú que lo devaneció? Creo que es por mi falta de magia. Tal como estoy, puedo transformar mi lanza espiritual sobre la marcha. Lo mejor que puedo hacer es lanzarla en una sola forma. Imagínate abandonar tan ansiosamente la vida solo para sellar mi poder mágico. Esta gente de Camelot es más peligrosa de lo que he oído. Todo está bien. Tú y yo estamos en esto. Sí, buen punto, Dian. Observamos como Gordain se va a enfrentar al resto de hijos de King y Dian. ¡Vamos a hacerlo! Rápidamente lo intentan atrapar, sin embargo, ella usa este mismo látigo para atacar a Verted y noquearlo. Un golem la va a atacar, pero no puede hacerle nada y es destruido. Al mismo tiempo, el cuello de Sana es perforado. Jillian y Pao saltan sobre la marcha para darle un ataque sorpresa, pero no funciona ya que el casco de Wurldain perfora sus pechos. Al mismo tiempo, la droga llega a manos de Wurldain y el casco se posa sobre el caballero del caos, dando una escena grotesca de Wurldain acabando con los hijos de King y Dian. Esta se alza por los cielos y dice, Déjenme acabarlos a todos de una vez. Son familia después de todo. Papá, vemos como Sixtus dice, Esta magia... Oh, querido Arlequin, el rey finalmente está aquí. Parece que mi sujeto de pruebas, Kibblegan, hizo su trabajo y se empieza a reír. Rápidamente Dian dice, Aquí vamos y lanza a toda velocidad a King quien pasa por el lado de Wurldain. Al parecer no le hizo nada. ¿Qué es eso? ¿Sixtus? No, esa fuerza mágica. Sí, es papá. Lanza espiritual Chastifold. Primera forma, Chastifold. Y de atrás, King ataca con todo lo que tiene. La lanza que usaré para proteger a mi amada familia. Intenta esquivar esto si puedes. Vete, Rom, dice Wurldain, que al parecer evade el ataque y va directamente a los hijos que vienen llegando. Tu lanza hará todo lo contrario con tu familia. No, lanza espiritual. Detente. Vemos como va a acabar con Nassians, Theore y Mertil. Árbol sagrado dice Sixtus. Dame un poco más de poder. El poder de controlar la lanza espiritual. No. Sin embargo, algo detiene la lanza. ¿Qué? ¿Qué pasa? Observamos que es Nassians quien también ha podido manejar la forma número uno de Chastifold. Donde vemos una portada totalmente hermosa con los hijos de King y Dian. Wurldain dice. Entonces, ¿qué es ese niño? ¿Un simple niño como él puede tener una lanza espiritual? Después de todo, no es un simple niño. Es mi hijo, comenta King. ¡Wow! Dice Nassians quien grita y devuelve la lanza espiritual hacia Wurldain. No puede ser. Por muy poco el Caballero del Caos logra esquivar el ataque. ¡Qué fascinante! Todo aquello que hiciste ahora fue increíble, ¿cierto? ¡Tú apuntas aquí! Yo soy tu oponente, dice King, quien nuevamente toma el poder de la lanza y ataca a Wurldain. ¿Tú todavía quieres pelear? El ataque va directamente sobre el Caballero del Caos quien lo evade. Con ese cuerpo, tú deberías evitar sobrepasar tu nivel, Rey de las hadas. ¡No me descartes aún! ¡Maldita bastarda! Dice King, mientras ataca sucesivamente con Chastifold a Wurldain. Wurldain dice. En tu estado actual creo que esto es más que suficiente. ¡Cubo perfecto! Chastifold choca con este cubo perfecto y no puede avanzar. King, totalmente cansado, empieza a pujar del cansancio. ¡Papá! ¡Deja de correr tanto riesgo! Dice Sana. ¡Vas a morir! Dice Jillian. ¡Qué espectáculo tan lamentable! ¿Acaso un héroe no sabe cuándo alejarse y se ocurre de Wurldain? ¡Tesoro sagrado! ¡Préstame el poder para proteger a mis hijos! ¡Tyrant Tempest! Vemos que empieza a subir el nivel de Chastifold. ¿Estás enojado? Esta hermosa energía podría ser letal para ti. Sin embargo, el cubo perfecto al parecer cede. Chastifold pasa y ataca directamente a Wurldain. King lo ha logrado. Ha tumbado al caballero del caos. Este sigue pujando de lo cansado que está. ¡Lo lograste papá! Dice Tioré. ¡Buen trabajo padre! Dice Mertil. Gracias al cielo. Comenta Nassians. ¡Eso fue increíble Nassians! ¿Cómo pudiste detener la lanza? Comenta Diana. Yo mismo no estoy seguro. Había una voz. Creo que no la había escuchado antes. Pero resonó en mi mente y entonces la lanza quedó congelada en su lugar. ¡Era el árbol sagrado! ¡Estoy segura! Comenta Tioré. De verdad, gracias Nassians. No fue nada especial. Diana comenta. No pude hacer nada por ti. Pero aún así protegiste a nuestra familia de todos modos. Nassians se queda emocionado. King cansado dice. ¿Todos están bien? ¿Qué hay de ti papá? Estamos en problemas. Sixtus no puede dejar de sangrar. Lo siento Sixtus. Esto no habrá sucedido si no fuera por mi error. Sixtus sonríe y dice. Eso no importa. También depende de mí juzgar mal al enemigo. Pero vamos a solucionarlo. La droga de Jor lo hará fácil. King va a recoger la droga. Pero en ese momento alguien sujeta también la pócima. Y es Worrell Dane. No te voy a dar eso. ¿Sabes? Está completamente derrotada. Pero sigue insistiendo. ¿Crees que un simple rascuño como este puede ser suficiente para derrotarme? Los hijos se sorprenden. Adiós, Rey de las hadas. Mientras cargo un ataque directamente a King. Ella me tiene. Lo ataca sin compasión. King, comenta Diana. Déjame ir por favor, dice Anacias. ¿Ir dónde? Estás muy herido. El ataque no le dio a King. ¿Ah? Eh, ¿qué, qué es lo que... Yo tratequé a quemarropa. No puedo tener tal humillación. Vuelve a atacar, pero vuelve a fallar. Se sorprende. ¿Qué, qué está pasando? La visión empieza a hacerse confusa y Worrell dentro pieza y cae. ¿Qué le pasa a ella? No tengo idea. King rápidamente se aleja. Ja, ja, ja. ¿Qué es lo que está pasando? No tiene sentido. No me preguntes. Yo tampoco tengo idea. Pero lo que puedo decirte es que nunca tendré una mejor oportunidad de derrotarte. Lanza espiritual Chastifold. Primera forma. Chastifold. King empieza a sucumbir ante el cansancio. La lanza se está desvaneciendo. Por favor, no te rindas todavía. Llega Anacias imbuido en magia. Yo te echaré una mano también. Anacias. La lanza vuelve a tomar su forma original. Anacias acaba de... ¿De volar? Oh, ¿tú de nuevo? Dice Worrell Dane. Esto se llama Venom Melagaland. Un veneno nervioso de acción retardada que actúa en el oído interno reduciendo drásticamente el sentido de la deducción, la precisión y las habilidades de evasión. Puse ese encantamiento en la lanza cuando la lancé. ¿Qué? ¿Un encantamiento venenoso? Ya sea que lo rellame el rascuño o no, no podrás evadir el próximo ataque que se avecina. No esperaba que esto fuera fácil, pero simplemente esto es tan inesperado, comenta Worrell Dane. Anacias, de acuerdo, atacan juntos con Chastifold destruyendo la mitad del cuerpo de Worrell Dane. No es una tragedia en absoluto. Observamos como tanto King y Anacias han atacado a Worrell Dane. Estos empiezan a jadear y vemos que la droga ha quedado tirada. No solo eso, sino que vemos como el cuerpo de Worrell Dane ha sido totalmente destruido y sus intestinos han caído. Definitivamente la han derrotado. Todos se juntan, al parecer ya se han curado. Esa droga funciona muy bien. No siento ningún dolor, dice Cillian. Mi corte ahora es solo una costra, dice Bertet. Tú eres un genio, Anacias, dice Dian. Oh no, ¿un genio? ¿Quién lo dice? Porque aún siento dolor desde la cabeza hasta los pies. Tienes razón. ¿Puedes hacer algo? Dice tanto Sixtus como Sana. Sixtus, Sana, ambos resultaron gravemente heridos. Por ahora tuve que respirar sus heridas antes de aliviar su dolor. Yo usé un medicamento especial que destruye las lesiones de la muerte e incluso recrear el tejido faltante. Yo lo llamo Percival. Estoy seguro de que el dolor es bastante difícil de soportar, pero tengan paciencia. Tómenlo como una señal de que están vivos. Nacians, también has curado Metaquetos, dice Mertil. Solo por ahora, de todos modos, no permanentemente. Tendremos que recoger más gordolobo pronto. Yo te ayudaré, comenta la emocionada Theore. Alguien toma a Nacians. Este es King y le dice, ¿Tú estás bien, Nacians? Mejor tómate tu tiempo para descansar. Controlaste una lanza espiritual justo después de tu despertar. Eso debe haber consumido mucha fuerza. ¿De mí qué? Comenta Nacians. Sixtus dice, Pero eso no lástima. Yo pensé que sería el siguiente después de papá. Pero el árbol sagrado te cogió como el cuarto rey de las hadas. Supongo que realmente eres nuestro hermano mayor. Mertil se lo siente. No, 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 no. Si alguien aquí es tu hermano, es Mertil. Nacians, no tienes que ser tan abogado conmigo. No lo soy, Mertil. No hay ninguna evidencia de que seas su hijo. Pero te pareces mucho a mis padres. Incluso si me parezco un poco a ellos, estas cosas pasan. Es todo. Para mí, mi familia son dos personas. Ordo y Dolores. Todos se ponen tristes ante tal declaración. Sin embargo, tanto King como Sixtus lee en su mente Nacians dice, Estoy tan contento de que todos estén a salvo. Mamá, papá y mis hermanos también. Ah, eres un muy mal mentiroso, dice King. ¿Ah? Espera, ¿cómo es eso de mentir? No nos ocultes cosas, King. No escondo nada. Cierto, padre. ¿Cómo volverás a tu estado normal? Apuesto a que no seas ese tipo de cosas que el tiempo resolverá. Bajé la guardia así, pero él sacrificó su vida por esa maldición, comenta King. Ya lo sé, King. Solo usa la droga de George en ti mismo. Me temo que probablemente fue destruido con esa hechicera. Ah, bueno. Entonces, ¿qué haremos? Buena pregunta. ¿Por qué no lo consultas con Hendrickson? Dice emocionado Nacians. ¿Ah? ¿Con Hendrickson? ¿Lo conoces? Es muy famoso el leonés. Déjame encargarme de eso, ¿vale? Iré corriéndose al leonés y... Es atravesado Nacians en un instante. Todos quedan perplejos. Pero es atravesado por más rayos todavía. Y este está totalmente derrotado. Observamos que Warrel Dane se ha levantado. Hey, hey. Pensé en intentar usarlo y... Wow. ¿Cómo te atreves? Dice Diana. Shock Sting. Rápidamente lanza más disparos y ataca a todos. A todos ha derrotado Warrel Dane con este ataque. Realmente estaba a punto de morir justo ahora, ¿saben? Claro, que tenía un último recurso. Pero también quería probar esa droga. Así que todo se ve bien. Lástima, ya que solo queda una dosis. Vemos que Nacians se queja. Oh, aún estás con vida. También te di algunas inyecciones extras por todos los problemas que me diste. Bueno, entonces, te brindaré una explosión más. El pulso en mi corazón se ha detenido. ¿Esto es la muerte? Si muero, ¿yo podré verte? Nunca logré despertarte. Ni siquiera pude encontrar una sola pista. No pude convertirme en un farmacéutico famoso. No pude derrotar al rey Arthur de Camelot. Y ahora, caigo de manera patética. Por favor, perdóname. Esto va a pasar. ¿Por qué crees que me fui? Es porque no quería que tú y mis amigos salieran lastimados. Y ahora, ¿tú vas a morir en un lugar como este? Eso no sucederá bajo mi mando. Nacians se ha curado. Pero yo soy el que necesita disculparse. Eso fue egoísta de mi parte. Todos creyeron en mí. Pero yo los dejé atrás. Así que no tienes que perdonarme, ¿de acuerdo? Solo déjame pelear contigo una vez más. Espera, ¿de dónde saliste tú? ¿Quién eres tú? Vemos que es Percival quien ha revivido, amigos. Capítulo número 152. El retorno. Observamos el reino de las hadas. Ese cabello verde. No puede ser. Ese cabello fluyendo como las alas de un pájaro. No, eso es absurdo. Es curioso verte salir así. Solo para poder morir con él. Dime, muchacho. ¿Eres amigo del can de las hadas? ¿O un humano de Leonés? Yo soy Percival. De los cuatro jinetes del apocalipsis. He vuelto aquí para derrotarte. ¿Estás bromeando? Todos los informes decían que Percival murió hace mucho tiempo. Si realmente eres él, veamos algunas pruebas. Sin embargo, el caballero blanco se percata de algo. Algo ha pasado con los demás muchachos. Todos nosotros. ¿No atravesó mi corazón hace un momento? Vemos que han sido sanados. Por cierto, Nacians. ¿Mi espada? Lo siento. El príncipe Tristan se la llevó. Supongo que él haría eso. Wow, eres tú. En ese caso, tendré que matarte una vez más, dice Warrel Dane mientras ataca, pero Percival recibe los ataques sin mayores complicaciones. Todos se sorprenden, incluso la misma Warrel Dane. ¿Todos mis rayos mágicos fueron desviados por una espada mágica? ¿No es un arma real? Warrel Dane se asusta y rápidamente se eleva. Empieza a decir sus encantamientos, sin embargo, Percival se adelanta y ataca su cabeza rompiendo su casco. Warrel Dane, caballero blanco de los cuatro males, te daré una advertencia. ¿Todavía quieres resistirte a mí? Warrel Dane responde. Ja, ja. Por supuesto que yo voy ya. Mientras junta un montón de energía mágica. Un montón de rayos negros que al parecer pueden destruir el paisaje. Dejar que este rayo negro te queme. Dark destroy. Sin embargo, Percival menciona Nadu la Himala. En ese momento, el cuerpo de Warrel Dane se chuba por completo pareciendo una momia. Obviamente el rayo se disipa. ¿Qué fue lo que hizo? Warrel Dane está cega como una momia. ¿Ese es el poder de un espíritu de vida? Dice King. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Mataste a mi parte humana, ¿cierto? ¿Percival? ¿Tu parte humana? Bueno, no es de extrañar que todavía estés viva. ¿Entonces la otra mitad no es humana? Warrel Dane dice. Ja. Oh, querido. Eres mucho mejor de lo que jamás pensé. Lástima que todavía seas un niño. ¿De verdad te engañas pensando que puedes pensarme? Bueno, no tan rápido. No te voy a ganar en lo absoluto. ¿Qué? No, no, seré yo, dice King, mientras está con Chastifal al 100%. Dane dice. King, ¿volviste a la normalidad? Toma esto. El rey de las hadas ataca directamente. ¿Cómo pudiste liberarte del rencor mortal que maldice el alma de Kivelgan? Él usó su propia vida para desencadenar esa poderosa maldición. Eso no puede ser posible. Ah, lo siento. Terminé ayudándolo justo antes de que perdiera la vida por completo, dice Percival. Observamos como los mini Percivals curaron al peje lagarto. Warrel Dane no puede ser más que obliterada por Chastifal al 100%. Ah, fiu, hombre. Esta vez se acabó. Nacians abraza a Percival y así termina este increíble capitulazo. Capítulo número 153. Hace una nueva aventura. Comenzaré a cortar a lo loco, ¿de acuerdo? Adelante, enloquécete. Observamos como Nacians le está cortando el cabello de Percival y Teorel mira de lejos trayendo la ropita de Percival. Bueno, nunca lo hubiera adivinado. La única forma de despertarte no era mediante medicina o magia. Eso fue porque tus amigos fueron expuestos a un peligro mortal, dice King. Percival, de los cuatro jinetes del apocalipsis. El capitán, eh... El rey de Leonés me dijo que eras un caballero a la profecía que salvaría a toda Britania. Tienes una gran misión por delante sin duda. Pero antes de eso, quiero que recuerdes una cosa. Mientras dormías, había una persona allá afuera que siguió hablándote todos los días, que trabajó incansablemente para hacerte abrir los ojos. Eso realmente no importa, rey de las hadas. Oh, yo sé eso. Haciendo todo ese trabajo por mí. Lo que le dijiste a tu padre ya te oré, dice Percival observando a Nacians quien se sonroja. Gracias por todo, Nacians. Y ahora sé por qué nunca te bañaste conmigo. ¿Sabes que eso no me importaría? Entremos juntos la próxima vez, le dice Percival haciendo el payaso. ¿Juntos? ¿Qué? ¿Esto es tan repentino? Qué tonto, dice Teore. Nacians, quiero darte algo. Ven aquí. Ok, levanta su dedo y al parecer le das algo. Este es un pedazo de mi lanza espiritual. Solo una pieza, pero aún cuenta con una buena cantidad de poder. El árbol sagrado se transformará de muchas maneras para ayudarte en respuesta a tus deseos. ¿Estás seguro? Esto es muy valioso. Wow, qué suerte, dice Sixtus todo envidioso. Teore solo se ríe. Y algún día, cuando regreses a este reino y llegue el momento de sucederme como cuarto rey de las hadas, te haré toda la lanza. Nacians la sostiene y dice Oh, no voy a volver. Mi patria siempre será Britania. Además, no tengo ningún interés en ocupar el trono. Mi misión es convertirme en un boticario aún mejor que Ordo. King se sorprende. Dian dice, wow, qué malo. Como alguien que conozco. Nacii, ¿qué dices? Dice Teore. Lo siento, no salió bien. Solo quiero decir que no viviré aquí. Pasaré de visita. Bueno, será mejor así, ¿de acuerdo? Es una promesa. Todos tus hermanos y hermanas estarán esperando, dice Mertil. Muy bien. King se seca los ojos y vuelve a su forma normal. Ahora, Percival, antes de que abandones mi reino, ¿tienes algo que quieras preguntarme? Sea lo que sea, responderé. Estaba bien con que te robaran la droga de Yor, dice Percival, dándole un golpe moral al King. Por supuesto. Nada de esto habría pasado si le hubieras dado a Nacians eso en primer momento, ¿eh? Dice Sixtus mientras más golpes morales llegan a King. Este se ve arrodillado. Resiste, rey de las hadas. Lo siento. Solo quería pasar todo el tiempo que pudiera contigo. Supongo que soy un padre egoísta. Nacians se queda observando y Diana aplaude diciendo, Mira, la droga no importa ahora, ¿verdad? Podremos cosecharlo nuevamente dentro de mil años. Sin embargo, una familia, si la pierdes, no podrás recuperarla. Si todos están bien, entonces creo que eso fue lo mejor de todo. Sí, sí mamá, tiene razón. Diana. Percival y Nacians sonrían. Bueno, rey de las hadas, reina de los gigantes, gracias por toda su ayuda. ¿Seguro? No hay problema. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Estos miran con un poco de melancolía a su hijo. ¿Algo más que quieras decirle? Dice Percival. Nacians. Toma valor y dice, Escuchen. Mamá, papá, me despido por ahora. Sus padres lloran ya que es la primera vez que su primogénito los reconoce. Bien, Nacians, vámonos. Tenemos que vencer al rey Arthur. Tenemos que hacerlo si queremos salvar Britannia. Dice emocionado Percival, quien salta y empieza a volar. Junto con Nacians, ojo que vuelan de una manera diferente, sin los mini Percivals. Bien, lo primero, lo primero. Reunámonos con Donnie y Anne. Sí, sí, eso es. Apuesto a que se enojaron mucho conmigo, eh. No, dudo eso. Nacians se va a caer, pero Percival toma su mano. Lo siento, todavía no tengo la habilidad para volar. ¿Quieres que te tome la mano hasta que lo domines? Nacians solo sonríe. Sé que tal vez no es lo más apropiado de decir, pero... ¿Ah? Adelante, dice Percival. Volver a la aventura contigo, de esta manera, otra vez Percival. Simplemente no podría estar más feliz ahora mismo. Sí, yo también. Así que Nacians, ¿cuándo te convertirás en chico o chica? ¿Cuál preferirías, Percival? Ambos serían interesantes de ver. Solo dame una respuesta directa, por favor. No, 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 no